Mala, 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 de tu cuento mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lisbeth Rodríguez. Bienvenidos a un episodio más de Infieles. En este momento estamos aquí llegando a Casco Antiguo, Panamá. Y bueno, evidentemente esperamos encontrar muchas parejitas. Vamos a deambular un poco por aquí, por los callejones. Antes de eso, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que sepan cada que un episodio nuevo se publica. Y bueno, yo estoy viendo una parejía por allá, así que acompáñenme a descubrir a estos infieles. Amigos, no me digan que ustedes van a proponerse matrimonio en este momento. Ah, ya no. Yo dije, no, no quiero llegar de Inoporto. Y yo, ay, está como para poner un matrimonio. ¿Qué tal que se ve? Estamos viendo la vista, mirando un rato el mar, los candados. Ay, qué bonito. ¿Son turistas? No, no. Son de aquí. Vivimos acá. Ay, cuéntenme la historia. ¿De qué van los candados aquí? Bueno, acá creo que esto está nuevo, así que la gente viene enamorada y coloca su candadito de amor. Bueno, nosotros no creemos eso. Todavía no. ¿Cómo así? No, no, no. O sea, nada más vienen a burlarse del amor de los amigos. No, no, no. Venimos a ver la vista allá. El atardecer y luego ir a cenar, pero la verdad los candados sí no van con nosotros. O sea, ¿tú crees que los candados sean para toda la vida y por eso te dan miedo que no van candados? No, a ti nos parece que es como mal agüero. ¿Por qué? O sea, ¿ustedes ya conocen a alguien que haya venido a poner su candado y que ya no se encuentran? Acá no, pero... ¿Aquí en dónde sí? Pero de la gente que es conocida que pone candados, sí, como que igual se rompen, así que... Como que te condenas a la perdición. Sí, totalmente. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Y cuál creen que es ustedes que sea la clave para no condenar una relación? La confianza. La confianza. La privacidad de cada uno. Ajá, la confianza, el amor, el respeto, la tolerancia. Y privacidad. ¿Cómo se llaman? José. Y Juliana. Y Juliana. Ay, mucho gusto. Yo me llamo Lisbeth. Oigan, ¿y qué? Dicen que van a ir a comer de aquí. Ajá, sí. Ah, ¿y no les gustaría que yo les invitaran a la cena? Sí, depende. ¿De qué? De las condiciones. ¿Qué hacer? Es muy sencillo. ¿Quién quiere empezar? Ella. ¿Yo? O sea, me encanta porque hacían abiertela a ella. Sí, 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 sí. Primero yo. Tú segura, tú bien perla. Lo que tienen que hacer es entregarme su celular. Así que vamos contigo, primero, Juliana. ¿Teléfono? Sí. Va a ser muy sencillo. Yo te voy a dar 20 dólares si te aguantas que yo tenga tu celular. Ese es tu reto. Igual no tengo nada que esconder. Siempre he visto mi celular así. O sea, estas fotos así, yo te veo tan mamazota. Normales me las tomo cada vez que termino de entrenar. Son normales. Cada vez que termino de entrenar me tomo fotos. Ah, sí. No es que se las mande a nadie. Porque ¿qué necesidad que se le vea aquí abajo? ¿Eso qué tiene que ver, amiga, con el entrenamiento? Bueno, si yo no las ponga en redes sociales. ¿Tú tenías un problema si yo subiera esas fotos? Depende. ¿De qué? De con qué intención las subo. Con ninguna es porque igual no las subo. O sea, como aquí que está de pierdo. Pero eso no lo voy a subir, eso está súper feo. ¿Y tú sabías que grababa el amigo este o eres tú? No, no soy yo. ¿No es que? No, no es mío. ¿De qué? Estoy más plano. ¿Eres la...? Creo que es la cartera que hace bulto, así que... La grabadora oficial, amiga, este mano. ¿Por qué le decía de tomarle fotos en el traseo? Digo, está guapo. No, 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 pero es un amigo con el que voy a entrenar. ¿Cómo se llama este amigo? Se llama Rey. ¿Tú sabías que ella entrena con Rey? No, no, no. ¿Y no te platico de las piernotas de Rey? Es un papucho. No. Pero eso es de vez en cuando, además son los amigos. O sea, cuando me platica de que entrena, me habla desde las mujeres, así que no pongo mucho cuidado. No, entonces no nos habías hablado de Rey, amiga. ¿Por qué, Julieta? ¿Por qué lo escondes? ¿Es tu Romeo o qué? No, no es mi Romeo. Lo que pasa es que solo entreno con él de vez en cuando, dos, tres veces por semana, me lo encuentro, me lo topo y hablamos y entrenamos, pero igual es para hacerle estos Reels de Instagram. Y se los mando y nos reímos y ya, pero no, no tengo nada que esconder. ¿Y cómo fue la risa? Así de jiji, jaja. No tengo nada con él, no tengo nada con él, no tengo nada que esconder. ¿Y por dónde hablas con él? No, yo no hablo con él, yo no hablo con él. O sea, una persona que tú ves tres veces a la semana, ¿no tiene su número? No, sí tengo mi número. ¿Cómo? Si tiene mi número, yo tengo su número. Oye, porque es nervioso, a ver, a ver. Ya, nervioso. Yo lo tengo ahí, pero igual no está ahí. ¿Cómo? O sea, ¿lo tienes o no lo tienes? Lo tengo, pero... O bueno, hablo con él, ¿no? ¿Y cómo está registrado? Como Rey, activaron con las berenjenas. ¿De qué hablan? En el menjunje, me... El menjunje, eso es mi equipo de flag fútbol. Entonces, ahí estamos todas las amigas, las que somos más, más, más amigas y hablamos de puras cochinas. O sea, que es posible que alguien vea este video y no esté en el grupo. Eh, correcto. Ah, y aquí está Rey y no que... Ah, borró la conversación con el Rey. No tengo conversación con Rey, no tengo. O sea, y si la hemos tenido ha sido hace mucho, mucho tiempo. O sea, que si yo le mando ahorita a Rey, hola mi amor, ¿él no me va a contestar algo así de regreso? No, no creo. Escríbelo. Él no va a contestar nada raro. Amor, pues si yo no le digo amor... Ahorita vamos a ver. Ahorita lo vamos a descubrir. ¿Qué estás borrando? No, no digo nada. ¿Borraste algo? ¿Borraste algo? A ver, desbloquealo. Desbloquealo nomás. Amigo, ven, ayúdame. Eres bien así, ¿eh? Gonza, ¿quién es Gonza? Gonza es con alguien que yo trabajo los fines de semana. ¿Cómo te fue con la chica? Ella te cuenta todo. Y cuando le dices Gonza, tengo una chica. Aquí tengo una chica para trabajar. Nosotros trabajamos con él en eventos, así que él me solicitó una chica y yo le llevé No es que tienes novia. Gonza es el deporte argentino con el que trabajo de protocolo. Oye, porque ya tiene dos semanas que ni me tocas. ¿Quién? ¿Tú? Bueno, sí, es que he estado un poco ocupado de trabajo. Así que trabajo en el aeropuerto, así que estoy volando y un poco fuera de Panamá. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Trabajo con aerolínea. ¿Tú sabes que tu hermana y tu hermana hablaron así de estas cosas? Sí. Pero si se te para, pues no es nada que tengas que ir a tener. No, 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 no. Es que he estado un poco ocupado de trabajo, ella lo sabe. O sea que si ya llega y tú. Estoy full time de trabajo. Él mantiene, él mantiene trabajando, mantiene trabajando, todo el tiempo está trabajando. O sea, es muy poco el tiempo que pasamos juntos. Hoy fue un día de esos. Quizás te estresar el pobre. ¿Esa tipa lo tiene trabajando día y noche? ¿Quién? Su jefa. Su jefa lo mantiene trabajando y lo tiene esclavizado, lo explota. Nunca tiene tiempo para mí porque siempre está con ella. Pobre mi bebé. Siempre, siempre, siempre. Es una intensa sin vida, lo tiene como loco. Lo exprime, lo odio. Sí. Lo exprime. Y se lo he dicho a él siempre, siempre, siempre. Cuñas, pero esa señora no está casada porque la otra vez la conocí cuando fui al aeropuerto con Yossi. Estaba muy inten... Digo, es mi jefa, así que... ¿A qué se refiere tu hermana cuando dice que estaba intensa contigo? Ok, y lo que pasa es que estaba un poco full de trabajo, necesitaba algunas cosas. No, pero ella dice intensa que cuando se despidieron en el aeropuerto que estaba intensa contigo. No, 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 ha de ser cosas de trabajo. No, no, no. Ella siempre lo está buscando a él. Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo se llama tu jefa? Magda. Magda. Ayer me buscaba en Instagram, en mensajes Magda y también checa cómo la tiene registrada, por favor. Lo que pasa es que Magda siempre lo quiere acaparar y siempre lo tiene todo estresado. Quiere que trabaje día y noche. Yo, estoy buscando otro cargo en mi trabajo, así que necesito ocupar mi tiempo y estar full para ella. ¿Y se van a cenar juntos? Sí. Ahorita sin nosotros. No, no, no. Tú y tu jefa. Tú y Magda. No, no, no. Para nada. No, no, no. Ellos no salen a cenar juntos. Siempre estamos nosotros o estamos en familia. Allá encontraste la Magda. A ver, ten este. Mi amor. ¿Por qué ella se te dice mi amor? Sí, digo... Ah, y a ver si conté a él manda el gimnasio. En Latinoamérica nos tratamos de mi amor, de mi vida. O sea, ella no le dice amor a su compañera. Pero a la jefa no se le dice amor. Porque es la jefa. Digo, yo soy de Venezuela, así que en Venezuela es común hablarle a las mujeres o a las personas con cariño. Pues sí, mi amor, pero no estás viviendo en Venezuela, estás viviendo en Panamá. Sí, pero es la costumbre, la cultura, ¿sabes? O sea, que ella también le puede decir mi amor a todos. Si quiere, digo, depende con la intención de que lo diga. Me llevará al superhechofar de la empresa. Necesitas algo que es chichi. Sí, sí. Chichi es como de cariño. O sea... Lo dicen acá. O sea, pero ella te está diciendo que te va a llevar algo. Digo, es lo que te digo. O sea, ella te hace su... Seguramente algo de la empresa. O sea, tú eres el que está muerto, pero hasta el choferito que le traiga vainas de la tienda. Ajá, ajá. O sea, como es el más consentido, me parece, aquí. O sea, tú te haces la víctima, la hermana te defiende, la novia... ¿No vives juntos, ¿verdad? No, no vivimos juntos, vivimos cerca, pero... Cerca, pero no es juntos. Uy, sí, eso me duele. Pero, Josué, ¿qué pasa con Magda? No, es por cariño. Es mi jefe fácil que tengo que tratarla. Digo, estoy buscando otro cariño. Mi vida. ¿Mi vida también es venezolano? Porque, May, ¿utilizan mi vida en Venezuela? Sí, ve. Ah, si es tu jefa. No. Es raro. ¿Cierto? Es súper raro, Josué. O sea, aparte te hace el súper, te hace el súper. No, no, no. Aparte le dice mi vida, mi amor. Eso es un par de cosas que necesitaba al momento y ya. Igual a mí, estaba justo en pasar más tarde por café. ¿Qué? ¿Por dónde? Por café y por cosas de aseo. Desodorante y champú. O sea... Sí, son cosas que se me acabaron. Me preguntó y... Y ella te las compra. Y ella te las compra, Josué. No, no me compró nada. Pero ahí se lo está diciendo. Digo, estaba en el súper y yo le mandaba el dinero. Ahí lo dice, Josué. ¿Y por qué usted tiene que comprar el papel higiénico? Pro, bájale. Y el desodorante. No, no, baja. Estoy calmada. Estoy calmada. Muy bien, Chichi. Te traigo lo que necesites. Y la noche vamos a cenar. ¿Vamos a cenar? ¿Quieres que te prepare algo en tu casa? Josué, por favor. Cosas de trabajo. Ya me tienes estresada. Esas cosas de trabajo. Sí, estoy haciendo sobretiempo. O sea, a ti también te pones a que te pones a cocinar. No, a mí, o sea, conmigo no pasa el tiempo. A mí no me toca. A mí no me hace el supermercado. A mí nada. A mí no, 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 no. Ya me lo tuvieron al momento de sueldo. ¿Estás ahí todavía? Estoy buscando el cargo, así que por ahora estoy ahí llevando la posada. O sea, ya estás sudando, estás sudando, estás sudando. ¿Qué significa, Josué? Déjame ver qué haces con Mata. Sí, quiero verte, pero sería mejor si voy a tu casa. Así solo seríamos tú y yo. ¿Con quién vives tú? Yo tengo un par de compañeros, un par de compañeros. ¿Y por qué quieres estar solas? O sea, Josué, es una tipa que tiene 50 años, por ahí. ¿Qué haces con esa mierda? Tiene como 50 años la tipa, Josué. Digo, es como una abuelita, la quiero, está sola. O sea, que yo me puedo conseguir un abuelo. Yo me puedo conseguir un abuelo. ¿Tienes sentido? Es una buena amiga, una buena amiga. Pues avísame, todos modos te veo más tarde en el acuerdo para llevarte tus compras, chichi. Me encantas. Dos corazones morales. Claro que sí, mi vida, uno, dos, tres, cuatro diablitos. Imagínate, diablitos. O sea, ya te la cu... Ya se fueron los emoticones. Y yo la voz muy fuerte, de tanto que no te tengo encima. Ya me pones a mí, ya necesita de ti, chichi. Ya está bañado en sudor. Bueno, también recuerda que tengo que escaparme. Creo que yo ya comía algo con Juliana. Ay, sí, yo sé por qué. Juliana, Juliana. Solo para que te lo paguen. Pero te vas conmigo. O sea, yo me quedo... Bájale dos, bájale dos. Yo le bajé dos, yo le bajé dos. No me importa, a mí la gente me paga. ¿Quién está aquí? ¿Quién ahí está viendo? Aquí no está viendo nada, Josué. O sea, te estás comiendo una dejo pequeña. Cálmate, es como una abuela para mí, no pasa nada. La trato con cariño. Tranquilo, tranquilo. Digo, está sola, necesita compañía a veces. Y yo voy a su casa. Y yo 5 años de cuente. Entonces tocamos temas de trabajo. Y yo 5 años contigo, los hijos que íbamos a tener, que nos íbamos a casar, todos esos cuentos. Y todas esas historias, Josué. No. Acá, cálmate, cálmate. Espero que vayan a detrar de mí unos días. Hay que aprovechar entonces. Me tienes estresada, muévete. Cálmate, cálmate. Te voy a escapar todo el fin de semana. No, o sea, tengo que ir a trabajar, voy a salir de la sala. ¡Ay, es guapa! ¡Guapa! ¡Mírale su cara! Oiga, ¿quién la maquilló? ¡Josué, qué le viste! Digo... Tú eres un chulo. Mi jefa, es mi jefa. Eres bien cochino. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Antes de venir, ¿qué le inserían a ella? ¿Cuál le inserías si a mí ni me toca? Digo, he tenido dos semanas full de trabajo. Dos semanas, tres semanas, no es todo. Tengo que viajar, tengo que ir. Tengo que hacer. Bájale dos. Cuando vuelva a Rincha, no me vaya. Acá está la pobre Ana, mandándote mensajes, buscándote para que ella no se enoje. Así yo como manse, llamando a Ana, escribiéndole para que... Suelta, mejor suelo. Hay que acomodar las cosas y hablar. ¡Ah, el rey te dijo baby! Y fíjese que no iba a contestar nada. Pero eso qué, no tiene nada de malo. Hola baby, eso no tiene, no dijo ni amor, ni bebé, ni qué estás haciendo, te quiero ver. Pero ¿por qué eliminaste en los chats entonces? ¿Por qué eliminaste en los chats? Porque no tengo chat. ¿Por qué eliminaste en los chats? Porque no tengo chat. No tengo chat. Bueno, ya te contestó. El que nada de nada de mí me están escribiendo normal. A mí no me dicen que me la quieren leer, ni que me están comprando súper, como así. O sea que tuviste otra novia, te puso el cuerno y todavía teniendo a ella te haces la víctima de que hay una que te puso el cuerno. Qué atrevida, ¿verdad? No, ¿cuál novia? Esa es mi amiga que me está mandando lo que le pasó hoy ya pues. No, tú le estás contando a ella. No hay nada. Yo la verdad, yo quiero que esto ya se acabe, ya. No, baja el bolso, baja el bolso. ¿Cómo que baja el bolso? Ya tengo la reserva, baja el bolso. ¿Y quién es así? Es un amigo que es pediatra. O sea, ¿por qué te manda el corazón? ¿Pasaba con los hombres? Eh, no, es un amigo, nos tratamos así ya. ¿Tú sabías que se mandaba besitos? Con los amigos también. ¿Con hombres? Andas dándole duro, sí, papi. ¿Qué? Un besito para que te des fuerzas y aún no has terminado. Es un amigo de ejercicio. O sea que aparte del chulo era... ¡On! Es un amigo de ejercicio. ¡No, no, no, no! ¡Cálmate! ¡Bájale dos! ¡Bájale dos! ¡Bájale dos! ¡Bájale dos! Yo no sé quién eres tú, abueva. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? Sí, cálmate. Cinco años, cinco... O sea, yo me tengo que calmar. Sí. Yo me tengo que calmar. Tú te calmar. María Fernanda, corazón. ¿Quién es? María Fernanda, ahora otra. Es una amiga. Ay, por favor, ya, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Dice cosas que a mí no me hacen sentir bien y se lo dije. ¿Cómo que no soy tú? Tú eres una amiga, pues. Todas son amigas, todos son amigos y para ti todo es normal. Dame permiso, José. ¡Quiero estar soltero y disfrutar! Oye. O sea, ¿quieres estar soltero y disfrutar? Bueno, quédate solo, quédate solo. No quiero estar soltero, solo que una etapa que está pasando por mucho trabajo de tres y todo eso. ¡Ey, bájale dos! Josué, esto se acabó, Josué, esto se acabó y no me busques nunca en tu vida. No me busques, no me busques. Te vas a arrepentir, por mi madre que te vas a arrepentir. Oye, mamá, ¿qué te pasa? Este más arrugada y no te sirva a parar. Oye, también tienes a Omante y Víctor en la India, amiga, ve nomás. No, es una amiga, es una amiga. ¡Ey, mamá! ¡No te llames! O sea, de verdad que esa es como que... Llevo todos los puntos de análisis de esto. Cuando la otra mamá, Magda, vea que él dice que es una abuelita, que está casi yendo a desplancharle las arrugas. O sea, obviamente también que va a sentir ella. Pero bueno, no la justifico porque los estuvieron mal. Pero a ver, ¿se dan cuenta cómo él tenía unos mensajes donde se estaba quejando de que una chica no le había sido fiel? O sea, se estaba siendo la víctima cuando él claramente también lo está haciendo. Además, se ve que también medio le están gustando a los manes y no se atreve a decirlo. También ahí como que hay muchas cosas, ¿sabes? Hay muchos factores que no lo dejan como salir al mundo. Era claro que le volvía loco la man de 50. Clarísimo, yo vi los mensajes. Y era así aquí en público. Ay, no, ¿cómo? ¿Cómo? Es una abuela. No se acepta. Oigan, está pasando algo muy gracioso porque aquí donde estamos hay una pareja tomándose una sesión de fotos. Esto me parece particularmente. Y luego le dice al fotógrafo, voltea para allá y voltean y me ven. Y el man se puso súper nervioso, mae. Pero no sé. Es que ya no sé porque es que luego así como esas veces es cuando termino llorando en mi cuarto sintiendo que todo lo que hago está mal. Ay, no sé. Amigos, es que se ven todos bonitos. Amiga, qué bonito está tu vestido. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Tú eres colombiana? Ah, ok. ¿Se van a casar? ¿Y no quieren saber si son fieles? ¿No? ¿Ya tienen todo pagado? ¿El salón y los postres? Man, ella también era... Man, se fueron. Pero ¿y la sesión? ¿Y la sesión prenuptial? Es que, ¿sabes qué? O sea, yo lo entiendo. O sea, imagínate, si ya enviaste las invitaciones. Si ya apartaste el salón. Si ya estás en la sesión de fotos porque ya tienes todo pagado. Hasta la foto que va a ver así en la entrada. O sea, yo también huiría, la verdad. Yo sí huiría. ¿Ustedes huyeron? Eh, sí es cierto que ustedes son pareja. ¿Hermanos? Pero ¿y los que se estaban dando el mes ahorita dónde se fueron? Amigatura del vestido. ¿Sí o no? Díganme la verdad. Son hermanos. Son hermanos. Ay, todos. Sí, sí. Yo soy pareja como él, ve. Sí. ¿Y quién es el más guapo de todos? Yo, este. ¿Él es el más guapo? Yo, este. ¿Y quién es el más feo? Yo. Yo. Ay, todos. Eso es hermanismo. Ey, ¿no tienen una novia así como para que le digan que yo le revise el teléfono? No, 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 nada. En serio. ¿Y no están buscando un novio a ustedes para que...? No, porque todas mienten. Ah, ¿cómo sí? Todas mienten. ¿Ya han roto el corazón, man? Más de una vez. ¿Y cómo le vas a un hombre como tú para superarlo? Pues no sé, busca mujeres en otro lado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Alguien más quiere conseguir novia? ¿Tú vas a conseguir novia? Ella tiene novia. ¿Tiene novio, verdad? No, no, tengo. ¿Tú, amigo? Él es mi novia. ¿Son novios? Sí. ¿Y quién se fue? ¿Quién primero? Claro, ya la cagué, ¿verdad? Bye, amigos. Mucho gusto. Gracias. Bye. Amigos, son pareja de casualidad. Los vi como que bien enamorados. No me digas que se van a casar porque ya los vi en la sesión de fotos. ¿No? ¿Ya les escupé el lugar bonito ahí para que se tomen fotos? Muchas gracias. Oigan, ¿son de aquí? No. ¿De dónde son? Colombia. Ah, qué bien. ¿Y qué los traigo por esos rumbos? Un amigo nuestro. Ah, tú eres el que los está uniendo. Pero ustedes son pareja, ¿no? Sí, sí. Y él los invitó. ¿Tú vives acá? Sí, yo sí. O sea, que cuando yo venga otra vez también puedo quedar ahí en tu casa. Oigan, amigos, ¿cuál es la clave para que una relación sea tan bonita y duradera? La confianza. Confianza. ¿Y tú? Confianza y pasión. Ay, o sea, ¿qué puede llamar alguien pasión? O sea, ¿cómo es la pasión? No, la pasión no es sin tomarlo como morbo, sino más bien simplemente estar atento siempre a conocer bien a tu pareja, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y también adaptarse como a la personalidad también de tu pareja. ¿Será apasionados entonces? Tener siempre respeto. Sí. Qué bueno. Y no le vas a hacer tener respeto. Ay, ¿cuánto llevan? Un año. ¿Un año? Un año y un hijo. Un año y un hijo. ¿Cómo y un hijo? Sí, tenemos un hijo. ¡Oh! O sea, ¿cómo quedas? Sí querrían llegar vírgenes al matrimonio, amiga. O sea, ya no se usa en Colombia eso de... ¿No? Ya no. Estamos muy bien. Bueno, amigos, pues sigan disfrutando muchísimo. Saludos a la bendición. Se salvaron. Pásenla muy bien, amigos. Mucho gusto. Gracias. Sigan disfrutando. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amiga, ¿qué es esto? Me llamó la atención desde allá. Ah, es mi teléfono. ¿Puedo tocarlo? ¿Y dónde conseguiste esto? Me gusta. En el City Market. Es que a mí se me cae el celular cada rato. Y eso es como que nunca se te va a caer. No, es súper fantástico, ¿verdad? Sí, me encanta. Amigos, ¿qué andan haciendo? Oye, se quedaron ustedes con la mejor mesa, ¿eh? Estamos VIP. VIP. Un VIP. Un VIP. Oye, amigos, ¿de cancelidad son pareja? Sí. Ah, sí. Sí. ¿Y se aman? Claro. ¿Del uno al diez, qué tanto se aman? Diez. Eh, yo tengo una pregunta para ustedes. Eso es muy serio. ¿Quién fue el primero que le dijo te amo al otro? Yo. Tú. Yo. ¿Y tú qué le contestaste? Esa fue mi respuesta. Era muy pronto. ¿Y cuánto tiempo más pasó para que le dijeras que lo amabas? Como tres días después. Pero, a ver, ok. Ya va. Tres días después. Tres días después. O sea, que te sentiste influenciada, un poco obligada, presionada, porque él ya te estaba diciendo te amo y tú todavía, no. No. Hay cosas que se sienten. Se nos quedó un poquito intensa. Se dio. Se dio. Bueno, es fuerte también. Él es algo fuerte. ¿Qué sitios son? Libra. ¿Y tú? Ay, ¿qué tal? Son muy fogosos, ¿no? Supongo, en la cama. Ay, de los dos. ¿Pusiste cara de depresión, amiga? ¿Eres virgen? No. Ella puso una cara de depresión. Bueno, sí, es muy, muy pasado. Él es muy pasado. O sea, tú eras a la que no le gusta tanto. Sí me gusta, pero estoy muy ocupada a veces. Entonces, es como que estoy cansada, estoy agotada. O sea, él siempre quiere. Siempre. ¿Cada cuánto? Todos los días. Si es posible. Si es posible. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Eduardo. Eduardo. Andreina. Ay, qué bonito nombre, Andreina. Me gusta. Oigan, pues yo me llamo Lisbeth. Y ya piden de comer. Sí, ya comimos, ya. Terminé. Oigan, les gusta. O sea, que le saliera gratis la cuenta. Explica, no sé. No, explica. Creo que te he visto en algún lugar. ¿En dónde, mentiroso? Ni me has visto, chismoso. No, no me da como una... ¿Sientes terror? Ni idea. Yo hago una serie que se llama Infieles. Hago una dinámica en la que me acerco a las parejas, como ustedes, y les ofrezco 160 bolívares a cada uno a cambio de que participen en mi juego. ¿En qué consiste el juego? Medir su fidelidad. ¿Qué tan fieles se sienten en el día de hoy? Mucho. ¿Borraron todo lo que no tenían que tener ahí? ¿Borrar qué? ¿No sé si borrar qué? ¿Acabo de borrar? Nada. Ok, entonces creo que son aptos para esta dinámica conmigo. ¿Les gustaría? Sí. Claro, ¿por qué no? ¿Vamos a perder? Va. ¿Con quién comenzamos? Primero ella. ¿Por qué me está mandando él? Sí. ¿Por qué me mata? ¿Por qué te crees? ¿De qué privilegios gonda? Nomás porque llevan un año de relación ya crees que tú mandas. Sí, sí ha pasado. Los hombres son pasados, oye. No, por qué estará ella. Pues qué, un volado, un pierdo, un pelo, tijera, algo así. No. ¿Cómo así que no? Bueno, no importa. No lo daba más. Empezamos con el mío, no importa. Ok. El sí me escucha cantar, no entiendo. Ah, porque soy cantante. O sea, soy músico y en eso, entonces en una audición, él me escuchó cantar. El sí, o sea que tú no la escuchas. Yo sí la escucho, pero digamos que es más admirar las cosas, las cosas buenas que tiene. Amiga, ¿qué es esto? ¿Es tú? ¿No eres tú? No. No. ¿Quién es? Ah, no, eso son el grupo de amigas que mandan todo ese poco de cosa. ¿Y si alguno de los dos fuera infiel, se perdonan o no? No. ¿No? Dependiendo del tipo de infiel. ¿Cómo sería un tipo que sí y un tipo que no? Bueno, la pregunta sería algo así como tendría que ver qué tan... ¿Si es un beso? No. ¿Tú no? ¿Tú sí? Podría ser, bueno, dependiendo de cómo ella se mueve en un entorno y tal, entonces... ¿Qué es lo que se mueve en un entorno? No se hable en un entorno. Y yo, amor, después de graduarlo se fue a USA y pues ahora se va a casar o se casó. Bueno, el caso es que vive con su pareja y su hija. Ok. ¿Yanira? Ay, era una persona que me hacía las uñas. Saludos, Yanira. ¿Jesse? ¿Jesse soy yo? ¿Ah, caray, soy yo? O se te manda las cosas tú sola. ¿Luis soy yo? La típica de lo voy a guardar. Ni recuerdo. Mi barbolento, querido. ¿Qué es barbolento? No sé, debe tener barba. Ya. Te vas a ir como una mujer. Sí. No, yo soy de México, pero ya estoy aprendiendo aquí un poco de la tramoya, cómo se maneja. Johnny, ¿quién es? Mi papá. Quiero mucho. ¿Quién es Fran? Fran... el del negocio. El socio. ¿Y te tira la onda? Bueno, él me dijo ahí unas cositas que estaba enamorado de mí, pero yo lo calmé porque no tengo nada que ver. Y tú, ¿ya sabías? No me había comentado de eso. Amiga, ¿cómo así que no le habías comentado, mi amigo? Porque las mujeres saben manejar sus cosas y cuando es algo que no tiene mayor relevancia. Y aquí usamos náhuara. 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 Oye, de verdad, lo siento. Tú y yo solo tenemos una amistad. Y más nada, yo amo muchísimo a Eduardo. Espero que sigamos siendo amigos. Espero que tengas un feliz día. Hasta luego. Lo siento, sabes que no pretendo incomodar, pero ¿por qué borraste el previo? ¿Qué previo? Porque más arriba de eso ya no hay nada. O sea, solo como desde que tú le contestas. Sí. Porque yo borro las conversaciones. Todas las conversaciones. Yo creo que cuando alguien borra la conversación, porque yo hace rato dije tú, nada que borrar, nada borrar. Pero eso es de trabajo. Trabajo. Pues con más razón. Pero no te estoy aprovechando. ¡Uno no borra! Ya va, ya va, ya va. Un segundito, espérate. Uno no borra los mensajes de trabajo, ¿por qué? Qué locura. Ya va, ya va. Los trabajos que yo compro, yo los elimino. Sí, yo sé que eso... ¿Tú sabes eso? Sí que me comentaste. Perú está ahí y yo, ok. Perú la de abajo. ¿Para qué no vas a entrar más si no está pasando nada? O sea, no entiendo. Están así como los perritos, vaina. ¿Qué perritos? Puedes leer más adelante que lo mandé a nada. Bueno, a mí me perturba un poco que hayas borrado la conversación. Yo las conversaciones de trabajo puedo borrar todo, ni borro. Pero si borro algo, no voy a borrarlo de trabajo, porque eso es un precedente de lo que se dice, de lo que se pacta, de las pautas. Si hay intercambios económicos, aún más. No puedes borrar las conclusiones de trabajo. Sí, ya las cumpliste. Ya están ahí. Ya. Son demasiadas conversaciones. Imagínate ese chat gigante. ¡Voy a buscar esto! Solo que pienso que algo en ti desea algo de mí. ¿Es de él para ella, por lo que veo? Sí. Ayer mi propuesta fue precipitada, pero es verdadera. ¿Me equivoco? ¿Cuál fue la propuesta? Que él quería que me fuera con él, de viaje. Que me viera con él y que me iba a dar todo. ¿Y tú no sabes? Tú no sabes la historia de nosotros. Mi familia es muy conservadora. Y él no... O sea, él me dijo que me fuera a vivir con él. Y yo arriesgé todo por él. ¡Ah, viven juntos! Sí, pero yo tuve que ir, digamos, a su casa. Claro, sus padres son muy... Reservados. Muy reservados. Muy de... Las cosas de... Ajá. Sí, sí me habló con ellos, pero no lo quieren. No me quieren. No me quieren. No me quieren. No me quieren. ¿Y qué consejo le puedes dar a todas las chamas que están pasando por esa situación? Bueno, yo les diría que todas las muchachas... Todas nosotras debemos ser felices y hacer lo que nos guste en el momento. Ya, sí, es una buena decisión, es una mala, se verá al futuro, se verá... Pero tenemos que tomar en cuenta que fue nuestra decisión y tenemos que correr con los riesgos que sufro. Ya llevamos un año. Hicimos de vivir, llevamos un año. Como a los tres meses se decidió eso, a ver si... Se pudo hacer fino y... Es que eso fue venir a mi casa. Es una cosa. O sea, no le pasaba nada. Tenía que venir a él y ya. Él dijo, ven, toma mi casa. Y yo, bueno, sí, ven a mi casa. Está bien. Fino. Me equivoco. ¿Y tú crees que le pregunto, que le contestó ella? Cuando él le dijo que si algo en ella lo deseaba él. ¿Quieres saber que le contestó o no? Sí, dale. Lánzala. ¿Y si le dice que sí desea algo? No sé. ¿No te va a romper el corazón? Ahí vemos. ¿Estás listo para esto? Lánzala, lánzala. ¿Lo leo? Lánzala. ¿Seguro? Lánzala. Lánzala. ¿Seguro? Sí, hijo. Ella le contestó, te equivocas. No deseo nada, pero absolutamente nada de ti. Bueno, tienes razón en algo. Sí hay algo que admiro de ti. ¿Es verdad? ¿Qué admiras de él? ¿Y qué admiras de él, Eduardo? Ay, que es una persona muy alegre. Él es súper tranquilo. Es súper tranquilo. ¿Admiras que sea tranquilo y pasivo? Sí. No, no es tan pasivo. No es tan pasivo. Ni sumiso. Pero bueno. Pero bueno. Es... bueno. Él es muy chistoso y tiene muchas cosas interesantes. Son muchos temas que de verdad me llenan de conocimiento y eso es muy importante. Creo que siempre debe haber algo de conocimiento que te debe haber la persona que quieres. Porque las cosas y... Y soy muy de... ¿Habla mucho? ¿Habla mucho? Mucho. Eso es un defecto, amiga. No, es bueno. Cuando a veces no quieres hablar, es que hable y hable y hable. Ah, bueno, ya. Te distrae. ¿Cómo saber la forma en cómo me tratas? El respeto con el que me hablas y el ejemplo que quiero para mi vida. ¿En qué aspecto? Pues a mí me gustaría que a mis 30 años yo tenga esa estabilidad y todos mis sueños y metas logradas. Lo lograrás mucho antes de los 30. ¿Cuántas tienes? Tengo 21. ¿Y tú? 24. ¡Ay, eres muy joven! Sí. Wow, qué bien. Y trabajas mucho. Yo así era también. No, pero siempre fui. Es que así debe ser. O sea, si uno tiene sueños y uno tiene metas, no tienes que... Sí, como todo. A la legoplaza y tal, a la mediano plaza. Todo el mundo se proyecta y eso. Así debe ser. Eso es lo que me gusta de ella, realmente. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico a la parte, digamos, tecnológica. Con todo respeto, yo te ofrezco todo. Y podemos ser amigos. No tienes que corresponderme en nada. Gracias por entender. Espero que seamos grandes amigos. Lo seremos. Piensa lo que te digo. No tengo nada que pensar. Solo amigos y ya. Pero puede que en algún futuro podamos encontrarlo. O sea, ya no descartas la posibilidad. Bueno, uno no sabe qué va a pasar en un futuro. Pero le dejé claro que en estos momentos yo estoy enamorada de Eduardo. Y pasaron muchas cosas, así que... Yo lo doy todo por él, pues. Estoy de acuerdo. Me pido seguir en contacto contigo. Sí, un hombre como tú siempre es grato tenerte. Las amistades... O sea, es grato tener un hombre que te dice que te ofrezco todo, te admiro y no sé qué. Me gustas. No sé, yo ya me puse celosa. Sí, yo también un poquito. Maxi. ¿Quién es Maxi, Carusel? Ah, esta es de la agencia de princesas. El maquillado. Ah, yo también hacía eso. ¿De verdad? ¿Qué princesas hacía? Jasmin. ¿Y quién más? Isabella. Me encantó. ¿Y tú cuál hacías? Bella. Y Elsa. Ah. De bronce. ¿Y cuál te gustaba más? El libre soy, creo. Ajá, me gustaba Elsa por el libre soy, como he dicho. Pero el vestido de Bella, obvio, va a entrar, majestuoso. Ok, ya me lo terminamos. Ya me lo terminamos, eh. Tranqui. Miguel Maci. Estoy impactada. Ah, bueno, por el trabajo. Cate, gracias. Cate, ¿quién es? Es mi profesora de flauta. Si no, tienes que acercarte. Después que pagues, debes enviar correo a donde mismo le enviaste. Lenny, accesorios. Hacemos entrega de tu celular. Gracias. Que se siente que llega una intrusa y te revisa el celular. Bien, si no tienes nada que escultar, ¿qué puedes hacer? Aquí está su 160 bolívares. Chica fiel. En algún momento pensaste... Pensaste que la Andreina iba a ser infiel. Le di un poquito de celos así, lo de... Ay, amor, si tú sabías eso. Pero lo de... Lo único que... Lo de Frank, pero... Lo único que sí. Vamos a hacer algo. No tiene clave y todos nos aumentaron. ¿Cómo así? Me suspiro de más dinero. Man, tuve visado el negocio en un principio. Ya ustedes aceptaron los 20. ¿Qué das? Eso es verdad. Si no tienes nada, ¿y qué? O sea, por Dios, estamos aquí. Quedamos a... Ay, qué inicio ese jugo. Ay, este... ¿Quién es? Tú y yo. Su... ¿Y si tú le mandas eso? Ah, no fue a ti, como así. ¿A quién le mandaste eso? Ay, yo solo tomo fotos a veces. Ah, tú te mandas... Tú te tomas fotos. ¡Ay! ¡Toma fotos! Claro. ¿Ella quién es? Una amiga. ¿A ella le mandas los videos? No. ¿Qué amiga es esa? Pensaste mucho la respuesta. No. ¿Qué amiga es esa? Una amiga que conozco a ella. Comiendo paletitas y todo. ¿Y cuando tú fuiste con mi paletita? ¿Quieres ella? Las invitaron mi abuela. Estamos esperando resolución. ¿De quién le mandas el video, eh? ¿Tienes OnlyFans o...? No, ojalá. ¿Esas fotos? En ropa interior. Me sentía sexy. ¿Listo? Nada. Todos tenemos una foto en el espejo. Amiga, ¿él te manda así fotos a ti? ¿Te manda videos? No. Nunca. Pero es que tampoco se los pido porque no me hace falta. Si vivo con él, ¿no? No entiendo a quién le manda eso. Y estoy esperando a que me digas, pues. Pero... ¿No pongas esa cara de... Responde, pues. Sexy. Sexy un día. ¿Sexy qué? Ay, pero... O sea, grabadota el... Ah... Bueno... Sí, pues. ¿A quién le mandaste eso? ¡Chamo! ¿Qué va? Pero déjame pensar. Enteros de inventar la respuesta. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? No, pero es que si... O sea, no me puedo grabar. Si no es mi teléfono. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Chica Hidalgo? No, no, no. Ella anda con los... Curda de sexy, vale. Hola. Tú estás dedicado al modelaje de manera profesional como haría uno para... Ah, ¿quieres ser modelo? Eh... Digamos que... ¿Y a tu novia que es modelo ya le dijiste que quieres ser modeloso? A mí nunca me has dicho eso. Tú me formas problemas por todo. ¿Matricia? Por todos me formas problemas. Por Fran... Por Fran... Por todos. Por el que sea que me quiere... Me formas problemas. Una respuesta, simplemente un replay. ¿Yoa? Tampoco está para mí. ¿Quién es Yoa? Es chacalito, aqueladilla, con bicha y todo. Sí. Yo... No sé. ¿Diana Delgado? ¿Quién es Diana? ¿Diana no es mi mejor amiga? No, esa no es Diana. Pura viejita con plata. ¿Qué? ¿De qué estaban hablando? Estamos hablando de una jodera o algo así. Tengo libertad condicional los miércoles. ¿Qué? ¿Tú los miércoles trabajas o qué pasa los miércoles que él se siente libre? Todos los días. Trabajo todos los días. Yo libro los miércoles solamente porque estoy trabajando. Qué casualidad, ¿verdad? O sea... ¿Qué? Qué casualidad. Los miércoles. ¿Viste? Montando cachos otra vez. ¿Tú montas cachos? No. Responde pues, no se te paró. No, no, no. Vaya, pero ¿de dónde estás tú? No, no es donde esté ella. Es lo que está leyendo. Sí. Habla claro. Ya va, ya va. Pero no te pongas así. No, no me pongo así. ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me vas a dejar? Me río. Chiste. O sea... Tampoco es para tanto. No, amiga te está diciendo que estás mandando el cancho otra vez. Si te pido uno con dos dedos dentro, ¿te la tomas? Sí. Ahorita, sí, va. Mañana, sí. Es que ya me acosté. Habla, déjate. Quédate pegada acá. No, no, no. Una con dos dedos dentro, ¿cómo? Ya va, ya va. ¿Qué estás buscando? Ah, chamo. ¿Le mandas fotos? Oh, con la carpa de circo y todo. Te ves tan niño. ¿Cuántos años tienes tú? Yo sabía que sí, ya. Yo sabía que yo... Quiero comerte, bebecito. Así como tú, muchos me verán cara de carajito. ¿Qué te puedo decir? O sea... Ahí está. Oh, sí. Me debes una foto. Lo que hice por ti, ¿verdad? Los miércoles. No me estás tocando. Ah, ya le mandaste a la foto. Pero habla, que te quedas callado. Lo que das es pena. No es por nada, pero yo quiero verte recibiendo. Ped amor. Te puedo complacer. No. ¿Qué te gustaría hacer conmigo? Habla y di la verdad. De pana, te gustó mi cosito. Quiero que... No me... Mira lo que estás leyendo. No me estés tocando. Te estoy diciendo que te va... Relax. Yo tampoco soy un actor... Déjame en paz. Solamente en paz. Déjame en paz. Donde puedo ser un poco más exigente es en los... Te está diciendo todo lo que te guste y tú eres... Así. Tú eres así. O sea, ya no me está mintiendo. Ya lo está leyendo en este momento. No sé. De pronto te hiciste ver grande y lo tengas pequeño. Déjame en paz. Salvaje. Un bechito para ti. Eso. Ah, eso también. Y Karol también, Karol. Me dejás como que quiero ver en mi vida. Dejé todo por ti y tú agarraste y hiciste esto. Te estoy diciendo que... Tengo como cuatro meses sin comerme un... Cuatro meses. Cuatro meses. No, no, no. Espérate. No, vale. Tú lo querés. Te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar. No me puedes explicar nada. Te estoy diciendo que baja. No. No, no. Ya. Te estoy diciendo que baja. Eres lo peor que conozco en mi vida. Y no te quiero más. Nunca cerca de mí y mi familia. Eres un desante. Reina Terán también. No, amigas. Que hay un montón aquí. No, espérame. No te vayas. No te vayas. Nada que una p*** no calme. Oye, y... Ok. No, no, no. Es que no... O sea, tú eres adicto al c***. Es tu problema. No, simplemente que... ¿No has pensado en ingresar a c*** con anónimos? Me acaba de ir mi novia. Ok. Oye, pero ¿tienes cuántas novias? Me vaya. ¿No tienes como 10 novias? Yo voy a buscar a mi novia. Y no crees que esté demasiado alterada y que la tengas que dejar como que se calme un poco porque... No, no puedo. Si yo tuviera un novio que se está comiendo todos los t*** que se la atraviesan también estaría molesto. Simplemente voy a tomar así y me voy a... Bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Crees que te perdone? No sé. Bueno. Ay, man. Ay, ¿por qué me empuja? Uno sacrifica cosas, a veces uno incluso se echa hasta la familia encima con tal de defender el amor, defender los ideales, entregarse a la pasión, disfrutar del momento, vivir, crear, ya sabes, una vida llena de recuerdos bonitos con alguien y esa otra persona, el morbo le puede más que el amor, que la entrega, que el compromiso. ¿Ustedes qué team son? ¿El team que se deja ir por el cuerpo o de los que se dejan ir por el corazón y por la razón? O sea, ¿está dejando una chama guapísima, trabajadora, talentosa? ¿Por qué? ¿Por irse a comer un t*** como dice él? Amigos, pues hemos llegado al final de este episodio doloroso. Obviamente, ver a los ojos a la miseria humana y a la falta de empatía es fuerte, es delicado, es complicado. Pero bueno, es lo que hacemos, a esto nos dedicamos para llevar la verdad y para liberar los corazones que necesitan ser salvados. Porque a veces nuestro amor, el tiempo, los años nos ciega y no nos permite ver lo que realmente está pasando. Y nuestro trabajo es quitar las máscaras, quitar las vendas de los ojos. Y sí, la verdad muchas veces duele, pero sin duda nos hará libres. Dejen aquí abajo sus comentarios. Yo les voy a estar dando un corazón, no olviden suscribirse, activen la campanita de las notificaciones, porque bueno, ya sabemos que aquí nunca dejamos de aprender. Así que estén pendientes y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.